Te dirán que te atrevas a vivir. Es ahora o nunca, te dirán. Sigue tu instinto. No, no, no. Sigue tu estrella. Te hablarán de caminos inexplorados. Te dirán que salgas ahí fuera. Tú eres el protagonista de tu vida. Te hablarán de vanguardia y de descubrirlo todo. Bla, bla, bla. We are undeniable. 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 ¡Gracias!